Hola, hola y bienvenidos, jugadores de Béisbol 9. Bueno, hoy con un video rápido, un video de batazos geniales, recomendaciones, trucos y además vamos a estar saludando alrededor de más de 70 suscriptores que han comentado nuestros videos en las últimas horas. Recuerda, amigo suscriptor, si desea que te enviemos saludos a ti o a un familiar, solo debes comentar cualquiera de nuestro video, suscribirte al canal y dejarle un fuerte like. Ahora sí, comencemos y espera tu saludo. A ver, despídase, como siempre, 414 pies, sí señor, haciendo la danza del lobo, la danza ancestral, la danza milenaria. No hay peor humillación para un equipo rival que le hagan la danza del lobo. El amigo de Bior, el hacedor de la lluvia, sí señor, arriba. Ahí, batazo muy bueno por encima de segunda base, lo mandamos a segunda base de manera manual y lo vamos a enviar a tercera base de manera manual. Este es un tripetón y peña a tercera base. Amigo suscriptor, siempre trata de jugar de manera manual. Vamos 18 a 0, arriba, afuera. Ahí, toma Andy. It's gone wrong. No hay mejor bienvenida para un pizzerralegista. Que le demos un roncito llamando a los suscriptores que comenten el video, se suscriban al canal y le dejen un fuerte like para estarle enviándole saludos en un próximo video. Ahí, macho un bonazo, pero que, epa, Aho en tercera, Aho en tercera. A ver, bueno, mire, amigo suscriptor, cuando pase así, un batazo por segunda base, mándelo de manera manual a tercera base. ¿Por qué? Porque ese hombre, la computadora lo regresa a segunda, pero no es igual que tú lo mandes a tercera base de manera manual, así tiene un corredor en tercera base. Bueno, un Aho, afuera y abajo. Largo, viejo. Peña en la mano, un dobletazo. Impuso la carrera número 20 para el equipo de Viquín. Tenemos un corredor en segunda base, espi en 94. Bueno, el zurdo, por cierto, adentro. Batazo largo. No hay mejor bienvenida para un pizzerralegista. Que su primer lanzamiento se la saquen de Honron. Sí, señor. JJ Jenkins. Batazo flojo por el suresto. Yo no sé qué le pasó al amigo de Tony Peña. Bueno, tenemos un corredor con espi en 99 en primera base. Le mandamos a robar la segunda base de manera manual. Recuerda, amigo suscriptor, róbate la segunda base. Si ese señor no roba la segunda base, sacrifícalo. En un volcán de ilusión a medianoche y en luna. Adentro. Batazo largo. Toma Andy. ¡Oh! Un plomazo. 4-7-8. Con Honron triple, 3-doble. Le falta un sencillo. Y hace el logro. Batea para el sitio. Está bueno. Concentración en el medio. Ahí. Toma Andy. Y... Toma Andy. Un plomazo de 4-235 pies. Haciendo la danza del lobo. La danza milenaria. La danza ancestral. No hay peor humillación para un equipo rival que le hagan la danza del lobo. Bueno. Y este pinche no lo pueden cambiar. Acaba de destacar porque este último pinche... ¡Epa! Se fue. Toma Andy. No, 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 no. Esa bola no regresa. 4-261 pies. Y haciendo la danza del lobo. Sí, señor. Grande. El equipo de vikingos el día de hoy. Apretándole las tuercas electrón. Batazo bueno. Al Rayfielder. Sí, señor. Al Jardín Derecho. Se le fue hasta la Epa. Lo mandamos a tercera base de manera manual. Un tripletazo. Y completando el logro. Batea para el ciclo. Para el amigo de Valder. ¿Cuál es el batea para el ciclo, amigo? Suscriptor. Que dé un horn-ron, un triple, un doble y un sencillo en un mismo juego. Sin importar el orden. No importa el orden. Siempre y cuando de esos cuatro batazos. Base de dos aos. Yuve abajo. Patita suave yuve. Excelente. Un plomazo viejo. 13 de 85 pies. Horn-ron, dos dobles. Sencillo. Fly de sacrificio y cinco carreras impulsadas. Para patitas. Suave yuve. Eso fue un faul en horn-ron. Abajo. Ahí, ahora sí. Horn-ron por todo el poste. Por todo el poste. Excelente, viejo. Muy bien. Contra Barazalete Harvard. Top tres de los mejores remolcadores. Excelente. Horn-ron. Una mejor bienvenida para un pitcher un inning que apenas en su primer lanzamiento le den un horn-ronazo y por el center fielder. Pero siempre puede estar mejor. Recuerda, amigo suscriptor, no podemos ser conformistas. Esto cayó embañado totalmente. Ahí, bueno, es sorprendido. Ahí sí le ha sorprendido. Lo mandamos a tercera base de manera manual. Perfecto. Recibe Tony Peña. Tripletazo por parte de él. Mejor catcher de toda la Liga Master. Le mandamos a robar la primera base. La segunda base de manera inmediata. Amigo suscriptor. Hombre, primera base. Hombre que debe robar la base. Si no puede robar la base. Toma a tercera base de manera manual. Recibe Tony Peña a tercera base. José Manchieto. Se dan cuenta lo importante de jugar de manera manual. Eso era un doble. Pero yo lo mandé de manera manual a tercera base. Muy bien. Tenemos acá. Hombre, tercera base. Error. Viene por el medio. Batazo corto entre los dos jardines. Lo dejamos otra vez. Pisa primera. Va para segunda base. Este hombre sí. A ver. Lo mandamos a tercera base de manera manual. Espe de 106. Recibe Tony Peña a tercera. Segundo. Triple manera consecutiva y de manera manual. Muy bien. Espe de 106. El otro es de 192. Ustedes se acostumbran a la voz de Camila. Error. Viene por el medio. Excelente batazo por el jardín derecho. Por el Ray Filter. Perfecto. Espe de 107. Muy bien. Uy. A ver. Lo dejamos así. Se fue para tercera base. Ojo de bateo haciendo la suya. El ojo de bateo es quien predice que realmente puede lograr llegar a la siguiente base. Claro. Este es un Speed de 107. No estamos hablando de un Speed como el de Floch y de 90. Hace la diferencia. Un triple estazo. Segundo. Tercer triple y este ino. Toma Andy. Toma Andy. Un plomo más. Un horrorazo. 425 pies de 8 o 10. Dos horrores. Haciendo la danza del lobo. La danza central. La danza milenaria. No hay peor humillación para un equipo rival. Que le hagan la danza del lobo. Puede estar mejor. Error. Viene por el medio. Va a estarse entre los dos jardines. Amigo suscriptor. Cuando le de error. Y venga por el medio. Láncele. Pero si le da error. Y no viene por el medio. Eso va a ser pelotazo seguro. Si tú la haces swing. Va a ser strike. Pero si la dejas pasar. Te van a dar un pelotazo seguro. Bueno. Otro triple en este ino. Excelente. Muy bueno triple que hemos dado en este ino. Afuera la dejó pasar. Hombre. Tercera base. Una bola. Cero strike. Un out. A ver. Concentración. Error. Viene por el medio. Batazo flojo. Donde Federico Allen. Perfecto. Anotamos en la tercera base. En la carrera número 56. Y tenemos un corredor con el pie en 25 en primera base. El amigo de Harvard. Para salir de Harvard. Top 3. De los mejores remolcadores. Bienvenida. Carrera número 60. En este noveno inning. Excelente. 412 pies. Tres honrones. Cuatro dobles. Dos sencillos. Y haciendo la danza humillante. La danza del lobo. La danza de strike. No es peor danza. Sigue Ernie. Mejor. Quédate tranquilo. Toma el dijo. Toma el dijo. Con mi señor. Un plomazo. Cuatro. Siente de corrom. Cuatro dobles. Tres sencillos. Llamando a los suscriptores que comenten este video. Se suscriban al canal. Y le dejen un fuerte like. Para estarle enviando saludos. En un próximo video. Bueno. Y V. Arriba. Batazo corto. Donde el amigo Federico. Tenemos un corredor en primera base. Que lo vamos a mandar a robar. Segunda y tercera base. Tiene un speed de 107. Podemos hacerlo. A ver. Bueno. Dios quiere. Nos salga bien. Robamos segunda base. Error viene por el medio. Nos clavó el strike. Miles a Carter. Segunda base. Le mandamos a robar la tercera. A ver. Perfecto. Lanza Miles. A tercera nos robamos. Segunda y nos robamos. Tercera base. Con un simple hit. Bueno mi gente. Llegó la hora. Feliz la hora del descuento. Y la hora. De enviar los saludos. Y comenzamos. Enviando el primer saludo a Gilbert Herrera. Un saludo especialmente para ti. Que está en Brasil. Pero que es de Venezuela. Excelente. Felicitaciones. Bueno. Enviamos saludos a Flaxon. Gatorade. Un saludo especialmente para ti. Muchas gracias por ver nuestro video. Enviamos saludos a Iker Mendoza. Un saludo y un abrazo. Enviamos también saludos a Ricardo Villarreal. Un saludo especialmente para ti. También enviamos saludos a Mellado. Un saludo especialmente para ti. Nos falta más. A Orfidio Martínez Larios. Un saludo. Y una felicitación. Está en Leyenda 1. Excelente. Su equipo se llama San Fernando. También enviamos saludos a Enzo LTV. Un saludo especialmente para ti. También enviamos saludos a Hilda Carolina Coronel Flores. Un saludo mi viejo. Nos falta más. Ángel M. Un saludo Ángel. También enviamos saludos a Changó Omova. Que nos visualiza desde la isla de Cuba. Excelente. También enviamos saludos a Richard Villarreal. Un saludo especialmente para ti. También enviamos saludos a Guay Animación Estudios. Un saludo especialmente para ti. Enviamos saludos a nuestro suscriptor brasilero. Uno de los suscriptores favoritos del canal. Junior Gámez. Un saludo y un abrazo. Enviamos saludos a Olga Hoyos. Un saludo especialmente para ti. Y un saludo a Dilan. Un saludo mi viejo. También enviamos saludos a Donald Jete. Un saludo especialmente para ti. Muchas gracias por tu comentario. Enviamos saludos a José Colina. ¿Qué pasó mi viejo? Venezolano de coro, pero vive en Argentina. Excelente mi viejo. Nos falta más. Uno de los suscriptores antiguos del canal. A Lilia Romero. Un saludo y un abrazo. Hermano Vikingo. Enviamos saludos a Jen Nines. Un saludo especialmente para ti. También enviamos saludos a María Talina Fernández Piña. Un saludo especialmente para ti. Nos faltaba más. Eduardo, el nicaragüense Guzmán. Un saludo especialmente para ti. Por cierto, nuestro pitcher llevó su nombre en unos juegos anteriores. También enviamos saludos a Azulita Acosta. Un saludo especialmente para ti. Se llama Luis. Un saludo, Luis. Un abrazo. Nos faltaba más. Enviamos saludos a este suscriptor que se llama Lai Gay Esper. Bueno, un nombre un poco complicado para mí. Pero bueno, un saludo muy especialmente para ti. También enviamos saludos a ElRexX42. Un saludo especialmente para ti. Nos faltaba más. Otro saludo especial a Dalfri Emanuel. Un saludo especialmente para ti. Bueno, aquí hace una acotación. Dice que para cuando llega la actualización Android. Normalmente, normalmente, el deber ser es que siempre salga primero en Android y después salga la actualización en iPhone o iOS. Bueno, enviamos saludos a Keiris Villalonga. Un saludo especialmente para ti. Enviamos saludos a Axel Fernández Cabrera que nos ve desde Boston. Un saludo especialmente para ti. No faltaba más. Enviamos saludos a Elian González Cordero. Un saludo especialmente para ti. Sebastián Andrés. Un saludo, mi amigo. Un abrazo. Muchas gracias por estar pendiente y activo en el canal. No faltaba más. Enviamos saludos a Abraham López. Hola, mi viejo. ¿Qué cuenta? ¿Cómo está todo? Bueno, enviamos saludos a Miguel Ángel Medrano de la Rosa que nos visualiza desde la República Dominicana. La cuna del reggaetón. Bueno, no faltaba más. Enviamos saludos a Ricardo Liscano que es venezolano. Recuerda, amigo suscriptor. Si desea que te enviemos saludos a ti o a un familiar, solo debes comentar cualquiera de nuestro video. Suscribirte al canal y dejarle un fuerte like. Importante que te suscribas al canal. Enviamos saludos a Elian González Cordero. No le aparece la nueva actualización. Por favor, vuélveme a escribir a ver qué pasó. Bueno, enviamos un saludo a Samuel que está en la Master 3. Felicitaciones. Enviamos saludos a Omar Cortés. Un saludo, mi viejo. No falta más. Un suscriptor también que está constantemente con nosotros. Y el Vladimir Castellano que está en la Master 2. Enviamos saludos a José Alvarado 15. Un saludo especialmente para ti. Bueno, enviamos saludos al Manu X. Un saludo, viejo. Un abrazo. Bueno, enviamos saludos a Alonso Rodríguez Areola. Un saludo especialmente para ti. No falta más. Saludamos a Los Juegos de Steven. Un saludo, viejo. Está en la Liga Pro 2. También enviamos saludos a Romney Holguín. Un saludo, viejo. En Leyenda 1. Enviamos saludos a Adiel. ¿Qué pasó, mi viejo? ¿Qué cuenta? ¿Qué está haciendo? Bueno, enviamos saludos a J.E. Gámez. ¿Qué es lo que? Bueno, cuéntame. Seguro eres de la República Dominicana. También enviamos saludos a Eliezer Mejía. Un saludo. Leyenda 3. No falta más. Un suscriptor antiguo al canal. Manuel Technology. Un saludo, un abrazo, mi viejo. Bueno, enviamos saludos a Diego García. Un saludo especialmente para ti. No falta más. Enviamos saludos a Fan de Dani Rep. Un saludo especialmente para ti. Enviamos saludos a Luis Pérez Prodos. Excelente. María Ángel García. Un saludo especialmente para ti. Muchas gracias por tu comentario. Un abrazo. Bueno, enviamos saludos a Humberto Lozano Gamboa. Un saludo especialmente para ti. Bueno, no he subido videos constantemente ya que he estado trabajando por fuera de la casa. Y ha estado tardido los videos. Bueno, enviamos saludos a Alcantara. Deje un saludo especialmente para ti. Bueno, Fuser. Un saludo, Fuser. Un abrazo. También enviamos saludos a Yelena Blanco. Dice que soy de Colombia. Excelente. Saludos, Yelena Blanco. Enviamos saludos a Osvaldo Velarde. Un saludo especialmente para ti. También enviamos saludos a Marlene Gaitán. Dylan Veinte. Un saludo, Dylan. Enviamos saludos a Roque Quiroga. Un saludo, viejo. Un abrazo. También enviamos saludos a Alejandro Nava. Un saludo, viejo, que nos ve de Venezuela. Amigo suscriptor, coméntame de qué país eres en la sección de comentarios. Suscríbete. Por cierto, suscríbete. Y déjale un fuerte like. Y te enviaré saludos en un próximo video. También enviamos saludos a Mister Leyes. Otro suscriptor activo del canal. Un abrazo, mi viejo. Qué bueno verte de nuevo. Enviamos saludos a Humberto Gamer. Un saludo, mi viejo. También enviamos saludos a Ier YNK. Un saludo especialmente para ti. Muchas gracias por tu comentario. También enviamos saludos a Natael Sánchez. Un saludo, mi viejo. Nos faltaba más. Juan José Colón Espinal. Un saludo especialmente para ti. El Rolling Stone. Un saludo, viejo. Y si me llamo Diego. Un saludo, Diego. Un abrazo. También enviamos saludos a María Delfina Camacho. Un saludo especialmente para ti. También enviamos saludos. Enviamos saludos a Antoni. Un saludo especialmente para ti. También enviamos saludos a John Alejandro. Un saludo que nos ve desde Venezuela. Bueno, excelente. También enviamos saludos a Israel Hernández. Un saludo especialmente para ti. Y también enviamos saludos a Gloria Hernández. También enviamos saludos a Gabriel Parra Gutiérrez y sus dos hijos, Tadeo y Adrián. Un saludo y un abrazo. También enviamos saludos a Rina Clare. Un saludo muy especial. Bueno, hasta acá el video. Espero que os haya gustado. Hasta luego.